Según lo previsto por el organismo oficial, en esta jornada comenzará un gradual y sostenido aumento de las temperaturas y también de las sensaciones térmicas. Esta situación alcanzará el umbral de ola de calor en el norte y centro-oeste del país. Las temperaturas extremas mínimas oscilarán entre los 22 y 26 grados y las máximas estarán comprendidas entre los 35 y 41 grados. Y NUMED indicó que en zonas de tormentas y lluvias, también anunciadas para los próximos días, las temperaturas podrán descender en forma temporaria. El domingo 23, las mismas descenderán ligeramente, finalizando ese día el aviso por ola de calor.